Bienvenidos. Hoy voy a hablar del crédito calificado. ¿Cuáles son las cinco pruebas que usted tiene que mantener y comprobar para que usted reciba estos créditos? La prueba de relación parentesco, hijo, hija, hijastro, hermano, hermana, medio hermano, medio hermana, hermanastro, hermanastro, descendiente, un hijo adoptivo, un foster child, un hijo adoptado, pueden ser reclamadas como su hijo. La prueba de edad tiene que ser menor de 19 años o menor de 24 años si este es estudiante a tiempo completo en una entidad de los Estados Unidos. Y además de cualquier edad si está discapacitado. La prueba número dos tiene que ser la prueba de residencia. El niño tiene que haber vivido con usted más de seis meses al año. Existen ausencias temporales debido a circunstancias especiales que no son consideradas. Un niño que nació o murió durante el año se trata como que vivió con el contribuyente todo el año. Es decir, se le va a entregar el crédito. Tercera prueba. La prueba de manutención. El soporte. Un niño no puede haber brindado más de la mitad de su propio soporte. O sea, se mantiene a sí mismo. Los estudiantes generalmente son mantenidos por los padres. Si no sabe si el niño aportó más de la mitad de su propio soporte, debe hacer el cálculo en la hoja de trabajo. Publicación 501. La prueba de declaración conjunta. Como punto cuatro. El niño no puede declarar como casado en conjunto a menos que sea solo para reclamar un reembolso del impuesto sobre la renta que ha sido retenido en su forma W-2. Los hijos adoptados. Un niño adoptado siempre se considera como hijo propio. Como hijo del contribuyente. Si el contribuyente es un ciudadano estadounidense que ha adoptado legalmente a un niño que no es ciudadano estadounidense o extranjero residente, el niño califica si vivió con el contribuyente como miembro de su hogar durante todo el año. Generalmente para los niños que están en proceso de adopción se emite el número ATIN con A-T-I-N. Si es que hay una adopción extranjera a mitad del año, un niño puede adoptar y este se hace efectiva el primero de agosto. Por dar un ejemplo, el niño vive con el contribuyente agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El niño, un hijo calificado de los contribuyentes. Si, ya que el niño vivió con el contribuyente todo el año desde que la adopción se hizo efectiva, es como si el niño hubiese nacido en esa fecha. Califica igualmente. Escuche esta parte. Si es adoptado en cualquier época del año, es como si hubiese nacido en esa fecha y va a calificar. Para determinar el soporte, la mantención, la comida, la ropa, la medicina, la educación, no son válidos estos gastos por impuestos sobre la renta pagados de los ingresos del niño. El seguro de vida, gastos funerarios o becas. Sin embargo, puede ser complicado cuando el niño comienza a trabajar, especialmente en los últimos años de la universidad. Los depósitos en cuentas de ahorro no son parte del apoyo a padres. No es parte de su propia mantención. Los padres divorciados o un padre con custodia es el cual el niño vivió más tiempo durante el año. Recuerde, si es padre no custodio, puede usar la forma 8332 para que el custodio autorice. Sin embargo, puede reclamar el crédito de cabeza de familia por cuidado de niños dependientes, el crédito por el trabajo. El padre sin custodia es con el cual el niño vivió menos tiempo durante el año. Puede reclamar el crédito por niños, el adicional crédito por niños y el otro crédito, los créditos educativos. Pero nunca, no, jamás no puede reclamar el ingreso por el trabajo. Puede usar el formulario 8332 para liberar un reclamo de exención para su hijo, para que el padre sin custodia pueda revocar una exención previa de reclamo de exención para el hijo. El niño será tratado como hijo calificado para los fines de reclamar una exención de dependencia y el crédito tributario por hijos, pero no para el crédito por el ingreso del trabajo, el EITC, del padre sin custodia si las cuatro declaraciones son verdaderas. Los padres están divorciados o separados bajo decreto o vivieron separados durante al menos seis meses. El niño recibió más de la mitad de su apoyo durante el año de parte de los padres. El niño está bajo custodia de uno o de ambos padres durante más de la mitad del año. El padre sin custodia debe adjuntar el formulario 8332 o una declaración similar que contiene la misma información requerida por el formulario conjuntamente a su declaración de impuestos. No olvide suscribirse a este canal. Este es el canal de los impuestos, un canal educativo para usted. El formulario debe ser llenado por el padre con custodia. Dentro de este concepto existen los parientes calificados. Aquí deben cumplir cuatro pruebas. No ser hijo calificado. Esa es la primera prueba. Debe ser un pariente del contribuyente o un miembro del hogar. No puede tener un ingreso bruto igual o superior a 4,300. Por ejemplo, usted mantiene a su tía y la tía tiene 6,500 de ingreso del Seguro Social. No puede estar en su declaración. Debe recibir más de la mitad del apoyo del contribuyente o de un grupo de contribuyentes. Vamos a hablar algo muy importante que mucha gente tergiversa. El hijo de la novia. Aquí voy a poner un ejemplo. Gabriela y Luis vivieron juntos todo el año, pero no están casados. Gabriela tiene una hija que no es hija de Luis. Gabriela ganó 4,000 dólares. Luis proporcionó más del 50% de su apoyo para Gabriela y de su hija. La pregunta del millón. ¿Puede el novio reclamar a la madre como pariente calificado y a la hija como hija calificada? Aquí la respuesta. Luis puede reclamar a Gabriela como pariente calificado porque las pruebas de soporte se cumplen. Pero la hija de Gabriela no puede ser reclamada como hija calificada, sino como pariente calificado. No EITC. Ahora, si Gabriela y su hija empezaran a vivir con Luis, por ejemplo, Luis no las puede reclamar como pariente calificado ya que debe haber vivido durante todo el año, si es que éstas empiezan a vivir después de agosto o septiembre. Luis declararía como soltero ya que no están relacionadas debido a que no son casados. Este es un grave problema porque muchas veces los novios reclaman a la mamá, que está bien como pariente calificado, pero no está bien que el novio reclame a la hija como su hija calificada porque no existe un parentesco y tampoco se han casado. En el momento que se casen, sí la podrá reclamar. Pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa? Si existe el padre que está reclamando su exención, entonces hay varios puntos que se deben analizar. Es muy delgada la línea. Usted no debe cruzarla porque puede ser auditado. Los hijos mayores de 23 años. Aquí voy a poner un ejemplo. Rafael tiene 24 años y está en la escuela de posgrado. Ganó 3 mil dólares. Recuerde, hijos mayores de 23. Los padres proporcionan más del 50% de apoyo. ¿Pueden sus padres aún reclamarlo si ya se pasó de 23 a 24? Sí lo pueden reclamar, pero no como hijo calificado. No existen créditos. Sino como un pariente calificado, ya que el ingreso del estudiante no superó el monto de la exención. Muchas gracias. Espero que este video haya sido de provecho para usted. No olvide suscribirse a este canal y darle un me gusta. Compártalo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!